Biali para Giannini, Giannini se ha llevado muy bien ese balón, Biali y Esquilatia, la jugada, Esquilatia es la cosa de loco, es un fenómeno, está siempre en el área. Olarticochea hacia Canilla, le peinó extraordinariamente el balón, empate a uno en el marcador, Canilla, Barresi al lanzamiento, Goicochea bajo los palos, primer penalti, toca Barresi y gol, ahí va Cerrisuela y a los segundos de Italia, Baggio y a, ahí va Bruchada y gol, Gagostini y gol, momento de Argentina y gol, Donadoni y a Parado, un momento de poner por ventaja la posibilidad para Argentina, Maradona, gol, Serena y a Parado, argentinalista del Mundial de Italia.